¡Buenos temas! ¡Vete de frente! ¡Vete de esta noche vamos a brincar todos! ¡Tienes que no te hagan! ¡Te te suba! ¡Venga brincando! ¡Ay muere! ¡Suscríbete! 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 Y quizás son las tucatas más, solo te quiero compré Si me agujé, tu la teatro sé que aquello me importa No pasa como vos, no me alegra pero ya sin un cambio Que no hay enamorado por mi, lo que no se querza Quiero romper esa, tu la verdad Y va yo, ya, 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 tu la verdad ¡No te importe la nota publicada! ¡No te obliga, el nombre de las cibas! ¡No te importe la nota publicada! ¡No te importe la nota publicada! ¡No te obliga, el nombre de las cibas! ¡No te importe mucho! Dos hombres se la podrían preguntar. ¡Cómo quieran preguntar? ¡Estoy guayHairish! ¡No te importe la nota publicada! ¡Yel Co pengiorno yel Condí! ¡Rlamo yel Condí! ¡Usted estaba atacando! ¡Usted, señor! ¡No quiero más duro! ¡Quiero интересно! ¡Usted es daven en un puente total! ¡Y se vio de toda la vida! ¡Y nunca pasa! ¡Vamos! ¡Herduz de aquí! ¡No quieres esto! ¡Trajame la celda! ¡Sí, chas! ¡Ya, me vayamos! ¡Ah! ¡A la guía de la maquina! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Este es un posto en el cabo para mi voz para que salga en el canal de mi historia! ¡Ah! 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 La pata y la maricón, si se quiere es el cigarro La pata y la maricón, si se quiere es el cigarro La pata y la maricón, si quiere es el cigarro